Bueno, tal cual lo habíamos anunciado, vamos a recibir a nuestro amigo Pablo Benito que está con nosotros. Sigue buscando la identidad de los santafesinos. Pablo, ¿cómo va? No soy Pablo. Pablo buscaba la identidad y no sabía. No sabemos. Estaba pensando que lo que podríamos hacer la próxima vez por toda la gente que está acostada viendo el programa es hacer nosotros el programa acostados y la gente que lo viera parado. Que lo mire parado. Claro, o sea, me parece justo. Sería lo justo. Una forma de reconquistar la siesta, al menos en el horario habitual. Claro, porque todos te dicen eso y vos parece que te tenés que poner contento y estás recaliente. A mí me pasa que la identidad de la siesta yo la encuentro. La encuentro tipo 7 de la tarde. Encuentro una siesta rara, pero bueno. Pero eso por levantarse temprano y laburar mucho. Pero eso por levantarse temprano. No hay que trabajar. No hay que trabajar, evidentemente. Hablando de no trabajar, fuimos a no trabajar de vuelta también a regatas. Pero te voy a contar primero algo que es una alegría que quiero compartir. Bueno, estamos iniciando y estamos ya subiendo cosas al sitio de santafé.com.ar. Que es un sitio pensado para trabajar todas estas cosas que venimos haciendo aquí. Pero también para lograr una horizontalidad en una plataforma que también la gente pueda mandar cosas que considere que necesita que no se pierdan. Como cuando uno guarda en un lugar y dice, lo tengo ahí. Lo tengo ahí, claro. Bueno, que no se pierdan, por ejemplo, lo que es el patrimonio vivo. ¿Qué es el patrimonio vivo? Bueno, hablábamos recién de, y yo hacía un chiste bastante negro, pero que bueno, que en la cancha de bocha quizá hay gente que se muere. Por eso estaba cerrado. Pero digo, todos nos morimos, todos nos llevamos cosas. Digamos, también los pibes. Sería bueno que empiecen a rescatar esas cosas de sus abuelos. Y queremos también que nos manden cuestiones y quizás lo editaremos, no lo editaremos, veremos cómo hacemos, pero la cuestión es que lo bueno es que se mantenga. Ya que ahora tenemos la posibilidad técnica y tecnológica. Claro. Que todos los pibes sepan que vos... Que el archivo está más accesible. Claro, vos tenés un celular y no es que vas a ser tarantino, pero podés trabajar lo tuyo, podés mostrar lo que vos querés, podés guardar aquello que no querés que se te pierda, como la palabra de tu abuelo, de tu viejo. A mí me pasaba eso, paréntesis, abro paréntesis, pero con mi primer grabador, que todavía era cassette, yo la grababa a mi abuela sin que se diera cuenta, por ejemplo. O sea, tengo cosas ahí guardadas. No me digas que filtraba los audios. No, 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 pero... Mirá los abuelos de lo que dijo de vos. Mirá, pero lo tenía ahí. Lo tenía ahí, era una forma de crear un patrimonio muy propio, muy propio, pero bueno, estaba ahí. Bueno, mi abuela falleció a los 102 años y creo que una de las cosas que me arrepiento es no haberle preguntado tantas cosas de lo que vivió. Mirá. Porque es un patrimonio vivo, ¿no? Era un patrimonio vivo. Bueno, y lo que hicimos ahora es también ir a regata, pero ya vamos a ir con otros clubes, llamar a otros clubes para que vayamos. Yo, como soy medio tonto, no sé cómo hice, pero borré el contacto. Así que si está mirando a alguien que es de... ¿De club cuál? Santa Rosa. ¿De club Santa Rosa de calle... Las Heras. Las Heras. Una señora, creo que era, que mandó un mensaje que si lo visitábamos al club, podemos ir tranquilamente. Es más, me puse a ver la historia, es una historia riquísima, incluso en esa cuadra... Ahí tenemos muchas canchas de bocha, ¿no, Charlie, en Santa Rosa? Sí, sí, eso es verdad. Y enfrente, hay otro club que es el club Las Heras. Exacto, exacto. O sea, que fíjate vos que en una misma... Están los dos juntos. Y la historia también es muy interesante por quienes lo fundaron. Pero bueno, ahora lo que quisimos hacer es mostrar... Alvear Las Heras se llama el... ¿Cómo? Alvear Las Heras. Alvear, claro, claro. Y debe ser porque tiene salida por las dos calles. ¿Quién sabe? Bueno, y entonces fuimos en algo que está bueno tratarlo, que partió de esta boleta que le llevó, por ejemplo, al Club Regata de 95.000 pesos, el doble de lo que le había llegado el año pasado, a esta misma fecha, y también preguntarnos esas cuestiones, ¿no? Qué significa, y eso trabajamos con este muchacho Roberto Civetti, que es, a ver, es un todo, un todo terreno que está en el club, que hace cosas por amor a la pibada, ¿no? Este, ¿qué pasaría si de un día para otro a la pileta realmente te ganan y la cierran, ¿no? ¿Qué pasa con esa relación que tenemos los santafesinos con el agua? Y también yo pensaba, ¿qué pasa con aquellos clubes que están pensando en la posibilidad de dar una pileta climatizada a su barrio? Y dicen, no, mirá, es imposible. Es imposible. Sería muy tonto que dejemos de tener estas posibilidades, y por eso nosotros pusimos el eco ahí, pero pusimos el eco también, o pusimos el punto en lo que significa realmente el hecho de el santafesino en contacto con el agua, ¿no? Ese amor-odio, esa cosa que... Es una relación estrecha, en principio. A ver, no hay posible de no relacionarse con ellos. Viviendo acá es imposible. Es así, de arriba, de abajo, del costado. El agua está, y nosotros también. Entonces creo que a los pibes tenemos que ayudarlos a que se amiguen, que aprendan a nadar, que jueguen con ellas, ¿no? Y me parece que no es menor para la construcción de esta identidad ribereña nuestra, ¿no? No somos solamente un puerto que es para ir a recrearse de otras maneras, sino que estamos en contacto con el agua. Y eso es lo que te invito a ver. Vamos a verlo entonces, la otra entrega que nos permite hoy ver Pablo Benito buscando todavía la identidad santafesina. Clavo mi remo en el agua. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío, creo que he visto una luz al otro lado del río. Vamos a suponer que mañana te gana, te ganaron. Este, tenés que cerrar la peleta porque el gas no la podés pagar. ¿Qué es lo que se pierde? Para que se sepa qué es lo que se hace. Y se pierde mucho. O sea, el amor, se pierde las ganas, se pierde que muchos chicos no puedan aprender a nadar, a confraternizar, pierden formarse. No solamente los chicos que pueden pagar la cuota, sino todos los otros chicos que vienen y que nosotros vemos que tienen posibilidades a desarrollar un deporte y lo pueden hacer. ¿Qué es el agua para regañar? Todo. Íntimamente vinculado al agua. Sí, castiga pero no mata. Nos ha tratado muy mal, pero es como que estamos en una comunión. Por ahí, cuesta recomponer. No es nada cuando viene o no se va. Y para mí es muy fuerte. Yo no consigo una ciudad sin regata o... A ver, ¿cómo te puedo decir? Sin la contención para los chicos. Porque mis viejos me lo pudieron pagar. Hay muchos chicos que no pueden tener acceso a esto. Y nosotros, de mayor o menor medida, como todos los clubes, estamos hablando de regata, pero todos los clubes se lo dan. Sobre todo creo que... No todo está perdido. Tanta lágrima, tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Verlo crecer no tiene precio. Ninguna clase de precio. Lo haría una y mil veces. Rema, rema, rema. Rema, rema. Bueno, ahí está. Este material ya está disponible ahí en desantafel.com.ar. Claro, por ejemplo. Después vamos a ir poniendo todos los crudos de los distintos trabajos, el de la forestal. Los crudos porque por ahí uno filma mucho justamente para eso, para que no se pierda y por ahí usa dos o tres minutos. Incluso acá también hicimos como un recorrido tratando de mostrar el club. Hay un proyecto en el club regata de hacer otra porque está bastante viejita la instalación. Pero bueno, yo lo que sí quiero rescatar, además de que uno habla de ciertas cuestiones, los pibes, pero también los adultos, nosotros, los padres. En este caso el cabezón Cibeti, que es un ejemplo, ¿no? Porque él tiene los hijos ahí, labura, vos lo ves todo el día. El tipo no cobra nada por hacer eso y por ahí tiene que comer sus garrones como, por ejemplo, el hecho que te llegue una factura así. Que vos decís, pará, yo estoy trabajando con pibes, van pibes de alto verde, pibes que pagan la cuota, pero pibes que, un montón de pibes, un montón. La pibada que utiliza la pileta y que se va criando de esa manera, tiene que ver con dos o tres personas que son los que están manteniendo esto. Y uno imagina los otros clubes, ¿no? Que por ahí no tienen la posibilidad incluso de tener ordenados los papeles, como por ejemplo para recibir un subsidio. Entonces me parece que yo también esto, de alguna manera se le digo a Cabezón, que es un amigo, pero aparte es alguien a quien personalmente admiro por lo que hace en todo el día, ¿no? Esa militancia que no es tal vista así, pero que mirá cómo sirve, ¿no? Bueno, ahí está. Vamos a seguir buscando la identidad, Pablo. Por supuesto, porque aparte me parece que nosotros mismos nos damos cuenta. Yo ayer mientras lo filmaba me digo, ¿cuánta relación con el agua tengo desde que era pibe? Gracias.